hola amigos cómo están bienvenidos a celestis de recetas hoy vamos a preparar sushi de langosta prepáraselo a esas personas o a esa persona especial y seguramente quedará o quedarán impresionados en este curso aprenderás de cero a preparar el arroz el tempura todo para que tu sushi de langosta quede perfecto te muestro los ingredientes empezamos por enjuagar muy bien el arroz lo vamos a enjuagar tres veces o hasta que el agua salga clara para quitar todo el exceso de almidón que el arroz tiene ahora en una olla agregamos las dos tazas de agua taza y media del arroz que ya enjuagamos ponemos el fuego a medio alto y dejamos así hasta que empiece a hervir una vez que empiece a hervir tapamos nuestra olla y bajamos el fuego a mínimo por 20 minutos o hasta que el agua se haya absorbido por completo después de eso apagamos el fuego y dejamos 10 minutos reposar nuestro arroz y listo ya tenemos arroz para sushi vamos a agregar nuestro arroz en una bandeja de vidrio o de plástico y lo vamos a extender amigos pues aquí tengo un cuarto de taza de vinagre de arroz y también tengo dos cucharadas de azúcar y vamos a agregar una cucharadita de sal y esto lo vamos a mezclar muy bien hasta disolver que quede bien disuelta el azúcar y la sal en el vinagre ahora vamos a agregar la mezcla de vinagre de arroz azúcar y sal a nuestro arroz vamos a mezclar muy bien perfecto ahora reservamos y vamos a continuar bueno amigos ahora vamos a hacer la tempura vamos a necesitar agua muy fría yo estoy agregando 200 mililitros y vamos a necesitar un huevo ahora vamos a mezclar muy bien el agua está muy fría una vez que ya está mezclado vamos a agregar harina de trigo todo uso y 50 gramos de fécula de maíz lo vamos a cernir y ahora con unos palillos vamos a mezclar utilizamos palillos para no agregar aire a la mezcla así que así en forma circular ustedes también pueden comprar una cajita de tempura ya está preparado ya nada más agregan el agua fría pero yo les quería enseñar de la forma fácil que seguramente todos tenemos fécula de maíz harina de trigo y un huevo y miren esta es la consistencia que queremos no hay que sobremezclar listo pues ya tenemos nuestra tempura si les quedan unos grumos no pasa nada está perfecto les voy a enseñar la textura que debe tener nuestro tempura listo ahora vamos a reservar bueno aquí tenemos nuestras colas de langosta y vamos a sacar su carne vamos a cortar esta parte muy bien ya que cortamos sólo sacamos su carne está despegada como ven se despega se sale solita sin ningún esfuerzo ya tenemos nuestras dos colas de langosta ahora vamos a cortar las colas de langosta por la mitad y las vamos a limpiar le vamos a quitar su vena digestiva y ahora sí cortamos por la mitad y listo amigos ya tenemos las dos colas de langosta cortadas a la mitad ahora las vamos a secar muy bien con un papel absorbente una servilleta listo sólo para que no vayan a chispear mucho cuando las metamos a freír en la tempura listo ahora vamos a agregar un poco de sal y un poco de pimienta voy a cortar unos palillos para brochetas para que se puedan freír muy bien en nuestro wok ahora los vamos a insertar vamos a introducir por en medio listo esto mantendrá a las langostas en su lugar bueno amigos en otro recipiente aparte vamos a mezclar 20 gramos de harina de trigo y 10 gramos de fécula de maíz lo vamos a mezclar muy bien y esto va a hacer que tengamos un tempura súper crujiente lo primero que vamos a hacer será pasar las colas de langosta por aquí por esta mezcla que tenemos y vamos a quitar todo el exceso sacudimos todo el exceso y ahora va a pasar a nuestra mezcla de tempura miren cómo está nuestra tempura perfecta y vamos a introducir las colas de langosta previamente enharinadas listo ahora se va a freír al aceite caliente en un wok o en un recipiente hondo agregamos aceite suficiente para cubrir las colas de langosta estas se van a ir a fritura profunda una vez que el aceite se haya calentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit vamos a agregar las langostas pero para comprobarlo vamos a agregar unas gotas de nuestra tempura y si enseguida flota significa que nuestro aceite está listo ahora sí vamos a agregar las colas de langosta le vamos a agregar unas gotas de tempura encima rápidamente le damos vuelta y listo ya tenemos la primera las vamos a pasar en papel absorbente y vamos a continuar vamos a ir quitando esta tempura que nos queda y la vamos a utilizar también porque está deliciosa super rápido ya están las langostas en cuanto vean que el tempura empieza a cambiar de color listo amigos como ven nos quedó muchísima mezcla para tempura así que pueden hacer en bastones unas zanahorias, espárragos, cebollas lo que ustedes quieran un pescado y pueden hacer muchísimo sushi y acompañarlo con unas verduras en tempura delicioso bueno amigos pues aquí tengo un tapete de bambú especial para enrollar los sushis para hacer los sushi rolls y aquí también tengo papel film como pueden ver y lo vamos a cubrir es solo para que el tapete no esté en contacto directo con el sushi y entonces lo vamos a envolver muy bien bueno amigos pues aquí ya tenemos bien envuelto nuestro tapete como les dije pueden poner una bolsa si no tienen papel film si les queda aire adentro solo con un cuchillo pueden hacer huequitos para que no se quede el aire aquí encapsulado vamos a agregar ahora nuestra alga vamos a poner la parte rugosa por fuera y ahora sí amigos llegó mi parte favorita vamos a armar nuestro sushi de langosta con tempura y agregamos una bola de arroz comenzamos a esparcirla hacia los lados del centro hacia afuera con la yema de nuestros dedos si se les empieza a pegar el arroz mojense los dedos constantemente vamos a agregar un poquito de ajonjolí negro y ajonjolí blanco tostado y ahora vamos a dar vuelta ponemos queso crema o su relleno de preferencia un poco de aguacate y ahora sí vamos a poner la langosta ponemos las colas de langosta y vamos a empezar a enrollar empezamos presionando damos vuelta si no tienen el tapetito no se preocupen solo mantengan sus manos mojadas denle vuelta y pueden poner una bolsa encima o simplemente con sus manos y ya le dan vuelta y van formando el rollo lo voy a apretar un poquito para que quede más apretadito igual mojamos el cuchillo y cortamos a la mitad limpio el cuchillo y lo vuelvo a mojar y ahora vamos a cortar la mitad de la mitad limpio el cuchillo de nuevo y lo vuelvo a mojar y vamos a cortar la mitad de la mitad amigos ustedes pueden poner masago pueden poner tan pico o simplemente la mayonesa picante japonesa que lleva sirasha o pueden poner salsa de anguila pero a mí se me hizo súper bonito esto que encontré en el supermercado son unas perlitas de alga súper económicas y saben bien rico amigos es estilo caviar pero súper económicas y se la vamos a poner ahí ahora agregamos un poquito de salsa de soya y listo amigos pues ya tenemos un rollo de sushi de langosta en tempura a disfrutar súper sencillo súper fácil y queda hermoso amigos este rollo lo vamos a decorar diferente vamos a poner un poco de mayonesa picante es mayonesa con sirasha lo pueden encontrar donde encuentran los productos orientales ahí también pueden encontrar la salsa de anguila que también le vendría súper bien vamos a agregar un poquito de las perlitas que les comenté son perlitas de alga estilo caviar lo voy a poner también aquí y aquí un poquito para que le dé más color también vamos a agregar un poquito del tempura la tempura recuerdan las gotitas que hacíamos con la tempura pues aquí están las salvé para esto me encantan son súper crujientes y quedan muy muy ricas bueno amigos pues aquí tenemos nuestro sushi de langosta en tempura delicioso súper fácil de verdad que parece complicado pero no no es muy fácil y miren amigos imagínense este sushi a la luz de las velas con tu persona favorita o con tus hijos en un día de campo los preparas y se van miren una buena mmm qué feliz me hace comer amigos qué felicidad amigos les recomiendo que este sushi lo hagan para comer el mismo día porque cuando tiene mucho rato en el refri el arroz tiende a secarse entonces no se los recomiendo para un día después delicioso lo pueden acompañar con una mayonesa picante o con una mayonesa japonesa que sabe un poquito diferente también con una salsa de anguila como yo la acompañe un poquito de soya y bueno amigos esta es una verdadera delicia de lujo bueno amigos pues muchas gracias por acompañarme en otra receta más los quiero mucho y los invito a que se suscriban le den like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos adiós